Música Arrancábamos la semana en Ourense con un cambio en la meteorología Marcado sobre todo por ese descenso de temperaturas y por la llegada de las lluvias, de las precipitaciones Después de hace muchos días que no las teníamos Amanecimos con esos cielos despejados, poco a poco se fue cubriendo cada vez más el cielo Hasta que llegaban esas precipitaciones en forma de chubasco, sobre todo a primeras horas de la tarde Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Van a poder ver en la imagen de satélite lo que les contábamos De ese frente, la entrada de ese frente, esa nubosidad, como pueden ver Que traía esas precipitaciones, esos chubascos, como van a poder ver en la imagen De radar de Meteo Galicia, facilitada por Meteo Galicia Podemos ver como esas precipitaciones llegaban sobre todo por la mañana En la mitad norte de la comunidad, pero que poco a poco al llegar la tarde Se extendían hacia otros puntos de la mitad sur Precipitaciones en forma de chubasco y en forma de nieve Sobre todo en cotas entre los 900 y los 1000 metros de altitud Y ya hablando de lo que destacó en este día, que ha sido ese descenso Las temperaturas máximas, veamos los registros de esas principales ciudades Vemos como en Vigo se alcanzaba esa máxima de 13 grados La máxima, como pueden ver, y así una temperatura muy baja Destaca esa máxima en la ciudad de Lugo con tan solo 8 grados de temperatura O la de Urense con 10 tan solo Y las mínimas sin grandes cambios, como pueden ver, seguimos, eso sí Con temperaturas muy bajas, mínimas muy bajas Como es la ciudad de Urense, con tan solo 4 grados de temperatura mínima Y es que en los registros de la provincia podemos ver también lo mismo Ese descenso importante en las temperaturas máximas Temperaturas que ya se han situado en lo que es habitual para esta época del año Así podemos ver como en Bande, porque no se alcanzaba esos 8 grados de temperatura máxima Solo y en Celanova se quedaba con tan solo 6 de máxima Las mínimas podemos ver también valores muy frescos Esa mínima de 2 grados que teníamos tanto en Rivadavia como en Celanova Ahí más al este de nuestra provincia, en esas localidades de más al este Vemos como teníamos registros bajo cero como en Berín Con 3 grados bajo cero de temperatura mínima y la máxima En Berín alcanzaba tan solo los 10 grados, 7 grados de máxima Que teníamos solo en Cinzo de Lime Y vamos a ver lo que sucederá en la próxima jornada En la jornada del martes Y es como le venimos diciendo, continuaremos con inestabilidad Y es que ese aire frío que se ha descolgado durante esta jornada Lo ocasionará que se quede aislado en altura Provocando un adanazo que afectará sobre todo al noroeste de la península ibérica Trañendo mucha inestabilidad en esa zona Y además vamos a continuar con esa entrada de aire frío Porque la posición del anticiclón va a ser un corredor del viento del norte Durante toda la semana y aunque las temperaturas subirán un poquito en la jornada de mañana Veremos como poco a poco esas temperaturas van a seguir siendo bastante frescas Incluso van a tender a bajar en días de hacia final de la semana Así en la provincia de Unense tendremos esos cielos con alternancia de nubes y claros En la jornada del martes Esta meteorología la tendremos prácticamente en toda la jornada No descartamos que se pudiera producir alguna precipitación en general Que no esperamos que sea de importancia en el noreste de la provincia Ya les digo que sería aislada y débil Y en cuanto a los vientos, serán del nordés, serán moderados Y podrán tener rachas fuertes en las zonas de alta montaña de la provincia Las temperaturas, tendremos ligeros aumentos en las temperaturas máximas Y las mínimas apenas tendrán cambios Así en la ciudad de Unense esperamos esa máxima de 14 grados Rivadavia 13, 11 en Maceda, 10 en Celanova, 9 en Mande Como ven las máximas continúan bajas pero van a tener ligeros ascensos 9 de máxima en Castro Caldelas al igual que en Tribes o 11 en Ovar Con las mínimas sin apenas cambios Mínima de 5 grados en la ciudad de Unense 6 en Rivadavia, temperatura muy fresca en Sinzo y en Berín Con esa mínima de tan solo 3 grados 2 en Castro Caldelas, 3 en Tribes, 3 en Viana o 5 que tendremos en Ovarco Y vamos allá con lo que sucederá en Galicia En esta jornada en la que la inestabilidad permanece sobre todo en el norte de la comunidad Seguimos con esa entrada de aire frío Y tendremos esos chubascos sobre todo que se producirán en esa mitad norte de la comunidad Y en el resto pues esos cielos alternando con nubes y claros En cuanto llegue la tarde veremos como esos chubascos Aunque van a seguir estando en esa mitad norte también de la comunidad Aunque tenderán a ir remitiendo a medida que vaya avanzando la tarde Como decimos, cielo alternando con nubes y claros prácticamente toda la jornada En el resto de la mitad sur de la comunidad En cuanto a los vientos, estos van a ser moderados en general Y van a tener rachas fuertes en el litoral norte Y también en esas zonas de alta montaña del interior de la comunidad En cuanto a las temperaturas, pues las máximas no tienen grandes cambios Aunque sí, esperamos que suban, como les decimos, en la mitad sur Y las mínimas van a tender a subir en la mitad norte Es decir, en la mitad norte las máximas se van a mantener Con esa máxima de 11 grados en Lugo 13 en La Coruña, 11 en Santiago O 14 que tendremos en Fisterra, 15 en Pontevedra O 15 que tendremos de máxima en Vigo Y las mínimas, pues como pueden ver En 5 de mínima en Lugo Tienden a subir en el norte 10 en La Coruña, 8 en Santiago O 9 en Fisterra La mínima en Vigo será de tan solo 8 grados Y 7 que tendremos de mínima en Pontevedra Y vamos allá con lo que sucederá en la península ibérica Lo que les contábamos Esta entrada de aire frío va a provocar una dana sobre la península ibérica Que va a afectar sobre todo a la zona más nororiental De la misma Es decir, esta zona, el cuadrante noreste Va a ser la más afectada con precipitaciones Que pueden ser intensas, localmente intensas Además afectarán también a Baleares Y como pueden ver se irán extendiendo a buena parte de la península Quedando libre de ellas prácticamente Justamente la parte más occidental Y la parte más de suroccidental también de la península En el resto, como decimos, precipitaciones Recordar que la cuota de nieve se está situando En valores próximos a los 700-800 metros Así que prácticamente en todas las regiones de montaña de la península En estas zonas esperamos que esas precipitaciones Puedan ser en forma de nieves Y con acumulados incluso importantes En cuanto a Canarias Tendremos esos cielos alternando con nubes y claros Y probabilidad de precipitaciones Sobre todo en las islas de mayor relieve Este día las temperaturas Tienden a descender de manera general En la península ibérica Excepción de Galicia Donde tienden a subir Y no tendrán cambios significativos En los archipiélagos Vamos a avanzarles Continuándoles avanzándoles Como lo habíamos hecho La semana pasada Sobre cómo irá Ese espesor de nieve Debido a esta entrada de aire frío Que como les decimos No sólo se va a producir Según nos indican los modelos Durante la jornada del lunes Como ha sido Sino que a lo largo de la semana En la del jueves Y ya el fin de semana Se prevé que las temperaturas Continúen en valores Bastante bajos Así que lo que nos indica El modelo europeo Para el próximo martes Es decir Para la jornada de mañana Vemos el acumulado de precipitación En forma de nieve Como pueden ver Se da sobre todo En las montañas del interior Las montañas de Urense Como pueden ver Ahí esperamos Acumulados En cuanto ya avanzamos Y nos vamos yendo Hacia el final de semana Como pueden ver El modelo ya ha variado Respecto a lo que les contábamos La semana pasada Y es que la dana Se prevé que influencie Más al noreste De la península Que más que hacia el oeste Así que las precipitaciones En forma de nieve Según vaya avanzando La semana Tenderán a remitir Y como pueden ver Quedarán muy centradas En zonas de alta montaña Y no afectarán Tanto al oeste Como estaba previsto Pero hacia el fin de semana Volverá Está prevista Otra entrada de aire frío Y volverán a descender Las temperaturas Y como ven La nieve otra vez Volverá a hacer acto de presencia Eso sí Esperamos que sobre todo Afecte Como pueden ver En el modelo A la parte más oriental De la provincia De Onense Pero recuerden Que toda la información Se la iremos dando Detalladamente Aquí en El Tiempo En Teleminio Nos vemos mañana Gracias por su atención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!